¿Qué me puede contar del caso del carbón blanco? Nosotros tuvimos un caso de hace unos años donde quedaron detenidas varias personas, entre eso un presidente de consejo deliberante. Luego de estar un tiempo considerable detenidos, hubo una nueva producción de pruebas, yo tomé una decisión, hubo un cambio de calificación jurídica, recuperaron la libertad, luego la Cámara anuló ese fallo, el fallo que yo había dictado, y en base a eso yo ordené nuevamente las detenciones de todas esas personas. Bien, ¿en eso hubo un cambio de abogado? ¿Quién era el abogado ahí? No, mire, yo tenía 30.000 expedientes, no me recuerdo de memoria acá, pero yo en un momento, por ejemplo, un juzgado normal tiene 10 presos, 20 cuando mucho, yo llegué a tener 300 presos simultáneos, o sea, tenía que resolver todos los días 300 problemas diferentes. Por eso yo estoy pidiendo una auditoría de las 30.000 causas, porque a mí alguien está eligiendo 10 causas, que hay decisiones y todo en derecho es opinable. Incluso hay muchos fallos que están confirmados por la propia Cámara, y a pesar de estar confirmados, o bien que no fueron apelados por el fiscal Bruno, vienen ahora fiscales de Buenos Aires y me denuncian. Y tengo la suerte, y he presentado como prueba una gran cantidad de casos que llegaron a Buenos Aires y confirmaron el criterio mío, es decir, que no estaba en todo equivocado. Por eso es muy curioso, muy llamativo que hayan elegido 10, 12 o 15 causas en decisiones que son polémicas, pero bueno, están los recursos legales, y que con eso digan que yo soy organizador de una asociación ilícita. Inclusive le comentaba que estaba bueno, que todos preguntaban si usted tenía algún tipo de relación con este otro concejal sospechado de Joaquín B. González. No, bueno, esa es una causa ya de varios años. Ahora el caso que está saliendo en los diarios, este concejal Jerónimo, yo ya no estoy en el juzgado, pero según recuerdo, creo que había una o dos investigaciones que la policía o la gendarmería o aduana habían iniciado y que yo había librado algunas órdenes para que se investigue si era verdad o no. ¿Usted se siente perseguido? No, pero hay uno, yo tengo muchos años, ya me quedan dos años y medio para jubilarme y me sucede esto, yo me había esforzado porque toda mi carrera la gané con concursos públicos, es decir, nunca yo fui puesto por ningún político, lo puedo decir con mucha tranquilidad, e incluso en los últimos exámenes tenía felicitaciones casi de una página. Y bueno, me toca vivir esto y que lamentablemente no solamente por mí, sino que está afectando a toda mi familia y que es lo que también me duele, ¿no? Porque obviamente lo efecto... Y usted como hombre que fue parte de la justicia, ¿usted cómo siente que puede resolverse este caso? ¿Se va a resolver? No, sí, ya lo resolvieron, lo resolvieron en tiempo récord, también en tiempo récord me acusaron en Buenos Aires, en tiempo récord me han suspendido. El estudio que me asiste en Buenos Aires me dice que le llama mucho la atención, quizás sea la época, no sabemos a qué atribuir o quizás haya personas interesadas en estar ahí. ¿Cuánto tiene que ver la política con su caso? Bueno, hay gente que comenta, pero yo no puedo afirmar eso porque no tengo pruebas directas y como hombre de derecho no podría hablar de algo así. Pero sí es muy curioso que cuando fueron las detenciones y los allanamientos, haya toda la prensa escrita, la televisión, la radio, acompañando simultáneamente, como que estaba todo organizado de antemano. Claro. Normalmente yo cuando hacía los allanamientos, las detenciones, lo hacía con suma discreción y al día siguiente o cuando los periodistas se enteraban, ya recién dábamos la información que se podía dar, pero nunca hacer acompañar de antemano en forma simultánea, ¿no? No, no era mi estilo por lo menos. De todas maneras confío en la justicia, confío en el juez Babio que continúa instruyendo la causa. Eso le iba a preguntar, ¿cómo ve que lo está manejando el juez la causa? Bueno, ya está toda la versión de los que nos denunciaron. Ahora, objetivamente, nosotros estamos ofreciendo pruebas, declaraciones. Por ejemplo, me decían que yo liberaba la ruta para que los narcos traigan dinero o droga o lo que fuere. Bueno, sería conveniente que se tome declaración a todos los jefes de policía, de gendarmería, de migraciones, de aduana, hasta incluso hay puestos de renta para ver si alguien recibió una orden mía o de alguien del juzgado para liberar la ruta o que dejen pasar a alguien que está cometiendo un delito, ¿no? Pero no es fácil trabajar en frontera. Muchas veces me denunciaron, lo que pasa es que ahora se unieron varios y también creo que hubo una actividad extra de tratar de reunir mayor cantidad de denunciantes. ¿Cómo le puedo contar a alguien que no vive en la realidad de Orán cómo está en este momento? Mire, le cuento una anécdota jurídica. La Cámara en algunas resoluciones hace unos años me decían tal persona no tendría que haber recuperado la libertad. Entonces fue un miembro de la Cámara de acá que actualmente trabaja, lo invitamos, en gendarmería lo hicieron pasear en helicóptero, vio la frontera y pasaron, si ustedes hicieron trabajo de bagañero pasan 100, 200, 300 y están cometiendo delitos y por ahí traen contrabando de mercadería o de ropa o de CD o lo que fuere. No droga. Y bueno, el criterio es, si no hay cárcel federal allá, la más cercana es Güemes y está colapsada. Entonces le decía yo al camarista, usted en la resolución me pide que estén presos y ¿dónde va a estar presos? Están en la policía o en los escuadrones. Lugar que era para ocho personas llegué a tener 40, 50. Por eso también se me criticó cuando yo aplicando tratado internacional liberé 36 detenidos hace unos años, hace 5 o 6 años atrás. Todo el mundo me criticó, pero bueno, nadie entiende la violación a los derechos que también tienen las personas que están presas. Es decir, no puede estar hacinada y con los problemas de contagio y todo lo que es el calor que hace en el norte, un solo baño para 50 personas, etcétera, etcétera. Entonces yo liberé a los que ya llevaban varios meses presos y los que tenían gramos de droga. Sin embargo, en algunos diarios salían que eran kilos. Entonces la gente, por ahí le dice, liberó a uno que tiene 150 kilos y eran 150 gramos. Actualmente estoy con problemas serios de salud. Primero venía bastante cansados con el trabajo de estar ahí. Les repito, ahora, bueno, cuando la provincia se hizo cargo del microtráfico, bajamos a 150 presos. De 300 a la mitad bajamos. Pero vimos 150 problemas diarios. Eso es la parte penal, pero como es de múltiples competencias, yo resolvía amparos. Amparos por cuestiones de salud, gente que por ahí el PAN ni alguna obra social no la atendía. Bueno, son sentencias que por ahí llevaban años y eso nadie está enterado. Pero el juez que vaya a hacerse cargo va a tener que saber civil, comercial, tributario. En las ciudades ya hay por ahí disciplinas, hay jueces especializados. En Buenos Aires cada uno tiene su rama. En Orán es mecánico general, digamos, hay que atender de todo. Cosa más de pueblo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y saludo a toda la audiencia.